Preservan este mueble al que Ramona cuida desde 1961 cuando Fidel le entregó al graduarse en la escuela para Campesina San Abetancor. Allí aprendió el oficio de corte y costura en un centro ubicado en el Hotel Nacional que trajo a La Habana a miles de jóvenes procedentes de los lugares más apartados del país. Nos ubicó la federación, dijimos que sí, yo acepté y nos fuimos para La Habana, pasamos un año en La Habana, nos atendieron muy bien, Fidel nos visitaba cada rato en la escuela. El proyecto, liderado por la Federación de Mujeres Cubanas, le preparó en el oficio de costurera y también en otros desempeños para la vida, donde la presencia de Vilma fue imprescindible. Ella sí, muy preocupada por las mujeres, por las niñas, por todo, una combatiente especial. Defendía mucho los derechos de la mujer y ya te digo, Vilma era una destacada revolucionaria, combatiente de la sierra, de todo, ella fue una destacada revolucionaria. Y defendía mucho a la mujer, ayudaba mucho, le daba muchas oportunidades a la mujer, claro, en conjunto con Fidel. Y como en aquella etapa, hoy las mujeres defienden otros privilegios en un contexto diferente para la sociedad. Las oportunidades a las mujeres de trabajo, de respeto y atención a las mujeres, sí, cómo que no, eso sí es así. Y bueno, todas las oportunidades que necesitan las mujeres se les da en el país. Entre las memorias como fundadora del Movimiento de Mujeres Campesinas, Ana Abetancour, vive Ramona otras realidades a las que también se suma en ese adelanto que para ellas siempre respalda el proyecto social cubano. Mayelin del Sol, Noti Sur. Suscríbete. Tomás. Tomás. Gracias.